Muchas gracias, Carmen y Ana María. Bueno, se abre la sesión. Si hay alguien que le quiera preguntar algo a nuestros panelistas. Estamos abiertos. ¿Por aquí? ¿Tú tenías una pregunta? Buenas tardes. Entonces, para Gustavo, ¿cuál fue el método que usaron para determinar el tipo de personalidad de las personas para poder proveer la herramienta educativa apropiada para el autoaprendizaje? Porque no conozco muchos métodos que sean efectivos porque he usado encuestas y no son los más útiles porque no reflejan realmente lo que la persona piensa a la hora de querer herramientas para su aprendizaje. Entonces, de pronto, darme una luz de cómo lo lograron ustedes. Bueno, ese punto específico que es bien interesante. Digamos, no te puedo dar la fuente en este momento, pero sí fue algo en lo que trabajó Paula Mora, que es la pedagoga del equipo. Ella es filósofa y pedagoga, pero sí tenía ella un banco de herramientas, de instrumentos. Básicamente son test que se aplican a las personas y como resultado del test te arroja el estilo de aprendizaje de cada una de ellas. Entonces, si la persona es más visual, si prefiere más leer, si prefiere más actividades lúdicas o que tengan cierta dinámica. Y sobre eso nosotros sugeríamos una ruta de aprendizaje semanal. ¿Y tenés de pronto el dato del tipo de test que se usó? ¿De pronto tenés el dato del tipo de test que usaron? ¿O el nombre del test para investigar? ¿Puedo conseguir el dato y la fuente exacta ahora? Me comunico con Paula y te doy la información. Eso es muy claro. Vale. ¿Alguien más que quiera aprovechar la experiencia? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto al proceso de diseño en particular. Desde esta mañana a las 9 de la mañana que instalé Necky. Llevo más o menos como 4 horas jugando con la aplicación. Y me surge una pregunta muy interesante y es que ¿cuál es el proceso para tomar la decisión de qué no incluir dentro del producto? Porque he visto varias cosas que dijo, chévere tuviera, pero al ratico digo, no, menos mal que no lo pusieran. Y yo hago el análisis, por ejemplo, los iPhone no tienen radio. Los equipos de los Galaxy o los de Samsung sí tienen radio. Y hay unas decisiones que se toman respecto a cómo excluir ciertas funcionalidades de los productos y que finalmente hace que los clientes valoren el que no lo tenga más que el que sí lo tenga. Bueno, creo que vamos a responder entre las dos. Es más, podemos responder en el equipo. Que está como por este lado. Con el equipo de Necky además. Pero bueno, yo diría que el primer punto y lo que uno más se debe centrar como para tomar una decisión de qué debe ir y qué no debe ir, es el usuario. Por eso es que yo les decía, ir al campo otra vez, ir y preguntarle a los usuarios si está funcionando, si no está funcionando, qué está funcionando, qué les hace falta, qué les gustaría ver, si eso que tienen es lo suficiente o si les hace falta algo más. Es cuando uno entra a definir cuál es el mínimo producto viable. Lo mínimo que yo necesito para que esto funcione. Esas tres cositas que tiene el desktop de Necky, de las metas, los bolsillitos, el guardadito. Eso es lo básico que se necesita porque es que es importantísimo para los usuarios con los que nosotros trabajamos, que fueron muchos. Ahora, ya más adelante, es que hay varias frases que hablan de cómo uno lanza el mínimo producto viable, pero igual de todos modos estás iterando y estás iterando y estás iterando y estás cada vez mejorando todo lo que estás haciendo. El ejemplo que yo veo muchas veces con un servicio que paró es Transmilenio. Yo soy de Bogotá. Uno ve Bogotá y uno ve Transmilenio y Transmilenio al comienzo lo ponían internacionalmente como ejemplo de ¡Wow! Un súper servicio. Y uno ve ahorita Transmilenio y uno dice, las colas se revientan, las losas de los buses no funcionan, los buses ya no dan abasto. La gente se queja porque es que el bus no pasa cuando uno necesita. Uno hace el servicio y lo sigue mejorando y lo sigue mejorando y lo sigue mejorando. Entonces, uno ya la puede haber lanzado en X y de todos modos está el equipo en X mirando qué más hace, qué más le pone. Una versión premium o una versión, no sé. Ese tipo de cosas siempre están constantemente cambiando. No, yo creo que era parecido. Lo mismo, básicamente, en otras palabras. Pero no, la respuesta es un poco la investigación. Es algo que no mencionamos, pero en cada etapa de desarrollo del proyecto hay diferentes técnicas que utilizamos para investigar de una manera distinta. Entonces, cuando tienes que tomar decisiones de qué dejar y qué quitar, o qué es lo más importante, qué son esas prioridades y eso que realmente compone ese mínimo producto viable, el tipo de investigación es muy distinta porque es una investigación en la que estamos buscando un resultado puntual y estamos validando unas funcionalidades específicas de una investigación que hicimos sobre algo que construimos. Entonces, un poco la divergencia y convergencia en ese sentido. Hay una investigación que diverge, que está explorando qué es lo que pasa, que es un poco la que les mostramos hoy. Pero hay otro tipo de investigación en la que estamos ya como convergiendo y lo que queremos hacer es validar específicamente para seguir adelante y seguir con esa funcionalidad o irnos por otro lado. Sí, ¿quieren levantar la mano primero? Tú vayas a levantar la mano. ¿Quién? Allá. Por favor. Vamos por aquí. Bueno, buenas tardes. Tengo un comentario y una pregunta. Como está tan de moda el diseño de experiencia de usuario, los servicios, ¿cierto? Como la aplicación de las ciencias humanas al diseño de procesos. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto? Digamos que las grandes innovaciones en la historia de la humanidad, pues primero creo que si uno hace una... Si uno revisa los grandes inventores, ¿no? Muchos de estos no tenían como todos estos métodos. Tenían una visión muy, digamos, demasiado amplia para poder llegar a lo que llegaron y que en su momento los calificaron de locos. Entonces, lo que estamos viendo está a partir de un método, de unos métodos de observación, ¿cierto? Para descubrir lo que la gente quiere. Y hay un enfoque que es el enfoque de la visión de alguien por algo que ni siquiera nosotros sabemos en este momento si queremos o no. Entonces, ¿qué opinión les merece sus enfoques? ¿Cómo pueden ustedes ahora, que son profesionales en el desarrollo de experiencia y diseño de procesos y servicios, tener en cuenta ese otro factor que ha cambiado los momentos de la historia con personas que, pues, como Steve Jobs o, por ejemplo, Tesla? Que es genial lo que el tipo pensaba y nadie tenía esa visión. Entonces, ahora, con todo lo que hemos aprendido como humanidad, ¿qué opinión les merece a ustedes esto y cómo podemos sacarle provecho a un enfoque híbrido? O sea, ¿existe tal cosa o no? Bueno, ahí yo creo que yo diría, así como empezamos al comienzo con mi papá diciendo que eso no era nada del otro mundo, sí, tal cual. O sea, yo entiendo que en la historia ha habido una cantidad de invenciones súper importantes que han cambiado la humanidad. Y sí, hijo de madre, hay una cantidad de cosas. Hay mentes geniales. O sea, Steve Jobs, mi respeto es con Steve Jobs. Antes uno no pensaba que es que el iPod y toda la cosa y bla, 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 y ahora el iPod es el celular y todas esas vainas. Esos son saltos grandísimos que se dan. Ahora, ¿qué pasa? No todo el mundo está en la capacidad de ser una mente genial. No todo el mundo llega y dice como le voy a apostar a este gran cambio y me lo va a meter con toda. Probablemente nosotros no nos enteramos de muchas apuestas que hace la gente porque no tuvieron éxito. Y es más, les recomiendo un libro de Andrés Oppenheimer que habla de por qué en Latinoamérica no hay innovación. Es por el miedo, pues, por muchas cosas, pero pues el miedo a fracasar es grandísimo. Entonces, sí, por un lado es buenísimo tener esas mentes geniales que han dado unos brincos gigantes. Por otro lado, uno puede tratar de dar brincos así sean chiquiticos para llegar a un brinco grande a punta de metodología. Y yo creo que, pues, yo soy de las que creen en la evolución, hay gente que no, pero yo creo en la evolución. Y yo creo que de a poquitos uno va aprendiendo de cosas que hacen otros, aprendiendo de lo que sale bien, de lo que sale mal. Y hay unos que sí, que se votan y lo logran, hay otros que lo van haciendo de a poquitos, pero las dos cosas conviven perfectamente bien y de una se aprende de la otra. Si es lo que entendí. Porque puedo no haber entendido. ¿Bien? No, y por agregar algo muy chiquito, no sé si alguno de ustedes estuvo en la charla de nuestra compañera Ana Isabel hace poquito, o sea, en la sesión previa. Ella mostraba una imagen como de una linterna en la que ella estaba apuntando y que decía, vale, como que el futuro puede, pues, tiene un espectro que puede ser como muy puntual. Y uno puede decidir como ver solamente donde está apuntando la luz, pero también hay un espectro mucho más grande que te permite a ti como crear como unos saltos mucho más grandes. Entonces, en ese sentido, solo retomando ahí un poquitico la historia, pues, depende de hasta dónde miremos y cuál es esa visión que tenemos y qué es lo que al final de cuentas nos estamos soñando y hasta dónde podemos llegar. Vale, yo creo que por acá había una intervención. Sería esta y otras dos últimas y ya nos vamos entonces al espacio de almuerzo. Bueno, yo quería como agregar la pregunta que hicieron por allá atrás de lo que ya respondieron. Eso se basa más que todos en el prototipado, ¿no? Estar testeando muy como de seguido los procesos, pues, las propuestas que uno tiene, no solamente como con los usuarios finales del producto, sino también con usuarios expertos. O sea, eso también es muy importante. Creo que vale la pena como considerarlo y es de que los usuarios finales, pues, tienen como su proceso y, pues, dan un feedback muy bueno, pero, pues, el experto es al final también uno que da como factor para decir esto puede ir o no puede ir. Y también te pueden dar un feedback muy interesante antes de pasarlo con una prueba de usuario final. Entonces, eso es muy importante. Y ahorita de lo que también preguntaron por allá, pues, yo creo que en el UX es muy interesante que se toman decisiones a partir de datos y como de investigación. Sin embargo, el diseñador también tiene criterio. Y eso es muy importante. O sea, uno confiar en su creatividad y tener criterio y correr riesgos, pues, vale la pena. Y, pues, sí. Hay muchas veces la gente no sabe lo que quiera hasta que lo ve. Entonces, uno ya plantear algo disruptivo y, pues, a pesar uno como de no estar seguro si va a funcionar o no, pues, tenerle fe y si uno tiene un equipo grande, pues, apostarle a eso y ya. Pero las cosas también son de criterio y de correr riesgos. O sea, nada está hecho, nada está dicho y, pues, ahí está como en arriesgarse y sacarle y meterle como el empeño y la fuerza a todo. Por allá atrás, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Tobón, trabajo con la Alcaldía de Medellín. Tengo una inquietud con respecto a la parte de inclusión de todo este diseño. Pues, para nosotros como Alcaldía de Medellín es muy importante que el ciudadano como tal se sienta de alguna manera atendido en todos los servicios que ofrecemos. Pero igual, entonces, me gustaría saber cuáles son los conceptos que ustedes utilizan en diseño para incluir a las personas con algunas limitaciones físicas dentro de todo el proceso o ese triángulo que ustedes elaboran o la metodología. ¿Cómo hacen esa parte de inclusión? ¿Cómo incluir a las personas, el ciudadano que es normal, pero otros ciudadanos que también son muy importantes pero que tienen alguna condición de discapacidad? Bueno, yo creo que eso parte, es que hay tantas formas de responder esto, pero uno, cuando nosotros vinimos a hacer esta charla, teníamos dos opciones de tema. Una era, mi papá, la otra era, hasta qué punto uno puede ser estratégico con la tecnología y no basarse solo en lo digital. O sea, ser estratégico con tecnología no es igual ser digital. Entonces, por eso, digamos que por ese lado, eso es un ejemplo. No todo el mundo tiene facilidad digital. No todo el mundo. Y digamos que esperamos que en un futuro sea así. Entonces, muchas veces la gente se mete a solucionar unas vainas súper digitales, súper extrambóticas, así muy guau, y resulta que le da a un pedacito de la población. Y yo creo que en parte lo que uno tiene que hacer cuando uno se va e investiga con el usuario y en serio entiende cuáles son las necesidades, no solamente entiende las necesidades, sino esas limitantes, esos requerimientos que se necesitan. Entonces, no siempre, digamos que bueno, si uno está pensando en construir un edificio y resulta que en ese edificio va a haber estudiantes que, o sea, que puede ser que estén en, claro que yo ya dije que era una universidad, pero bueno, va a haber estudiantes en una universidad que necesita un edificio. Y puede que haya estudiantes en silla de ruedas, pero puede haber algo tan sencillo como que uno a veces se parte el pie y anda en muletas. Y tiene que haber un mecanismo para que yo pueda llegar a clase si soy ese tipo de estudiante. A mí me pasó en Bogotá, en la Universidad de los Andes, que eso no pasó y les tocó hacer un ascensor de carga. Ahora, la Universidad de los Andes, para los que hayan venido a Bogotá, es una loma. Muchos estudiantes que se torcían un pie o algo no podían llegar a clase, porque es una loma y no está adecuado el espacio. Entonces, creo que en ese sentido uno tiene que mirar, uno investiga qué necesita la persona, pero no solamente qué necesita, sino las capacidades que tiene, las limitaciones que uno tiene. Y esas limitaciones pueden ser las del usuario y también pueden ser las limitaciones del cliente como tal. O sea, puede haber restricciones que uno tiene que ver como todo el sistema y no solamente, ok, esa persona necesita que yo le dé comida, entonces le doy comida así. No, necesito es mirar de qué forma le puedo dar la comida, cómo se me facilita en el entorno cómo darle esa comida. Ok. Bueno, voy a tratar de ser puntual. Es difícil, pero ahí voy. Yo creo que, como está diciendo Mariana, la inclusión es un tema sistémico, hay muchos actores que dependen de él. Ahí mi respuesta sería un poco como cuando les mostramos el tema de extrañamiento, el tema de empatía y como de realmente ponerse en los zapatos del otro. Yo creería que para poder diseñar un sistema que sea inclusivo, una de las herramientas que tenemos que utilizar es inclusive diseñar herramientas para poder ir a investigar. Como que no todo está dicho, no es que las herramientas se tienen que utilizar de una forma específica, sino inclusive nos podemos inventar herramientas que nos permitan como entender un sistema y entender cómo esas personas que están tan lejanas a, en este caso, mi realidad, qué es lo que están experimentando y a partir de esa comprensión profunda, es donde podemos también generar inclusión. Muchísimas gracias a todos los asistentes por cuestiones de tiempo, quisiéramos quedarnos acá charlando toda la tarde, pero los invito a que pasen a la zona de almuerzo y si se encuentran con los conferencistas, pues entonces persíganlos y háganles las preguntas allá. Muchas gracias. Gracias.